Hola gente, soy Encied y en este video les mostraré cómo construiremos a Ember. Para Ember simplemente necesitaremos los planos, los cuales podremos conseguir en el mercado por un puesto de 25.000 créditos. Y los materiales necesarios son el casco, el chasis y los sistemas, igual que los otros warframes. La particularidad de este es que para conseguir los planos los tendremos que conseguir derrotando al general Sargas Rock. A este lo encontramos en la misión de Tetis en Saturno. Aquí podrán ver los materiales, en la descripción del video les dejaré donde los pueden conseguir. Y si tienen alguna duda no olviden escribirme. Recuerden dar like y suscribirse para tener más videos.